El señor presidente regional de Cajamarca se dirigió a la localidad de Tambo Grande, en Piura, para iniciar la guerrida marcha por el agua. O sea que si no está de juerga, está organizando revueltas. ¿Cuándo es presidente regional de Cajamarca? ¿Y a qué hora está Marca, digo yo? Claro. Producción, si fueran tan amales, resulta que acá tenemos fotos de las masas que lo recibieron en Tambo Grande. Ahí está. ¡Ay, qué buena foto! ¿O qué? Esas son las manche gente que convoca. Desolación absoluta. Lo recibió el teniente alcalde Sebastián Márquez, el regidor Luis Río Frío, el expresidente con la Cami Piura, Leonel Panta Palacios. No estuvo presente Francisco Ojeda, que ha pedido licencia médica. Santos realizó una presentación al Teatro Municipal, que es la foto que ustedes están viendo, con menos de 100 personas. Sí, ahí deben haber unos 60, 70 personas a la vista. Y insistió en la inviabilidad del Conga, que hay que cambiar la Constitución, y que nuestro presidente, etc., los ha traicionado. Tiene que ver la Constitución con el agua, dime Miguel. Además, vamos a hablar más sobre el tema de agua en unos minutos, pero además tiene un sabroso intercambio con un periodista independiente. Adiós, por favor. Uy, ahí está. Señor Diego de Santos, buenos días para el medio comunitario de Tamo Grande. No tuvo capacidad de convocatoria a su visita. Esta no es un mitin, no ha sido una movilización, esta es una visita institucional, formal, al municipio de Tamo Grande. El 80% de los laboratorianos ha dicho que usted viene a esta campaña política. ¿Has hecho una encuesta? Por supuesto. ¿Has hecho una encuesta? ¿Cuál es la forma? No hay nada de gente. Ahí lo recibe. La oferencia final. ¿De qué medio ha hecho una conferencia? El independiente. Muy bien, te felicito por tener esa capacidad de ser independiente. ¿No recibió plata de las mineras golpes? Nosotros no recibimos plata de ninguna empresa. Lo que va al fisco es el dinero que pagan las empresas por tributo que está establecido en ley. Y ese año de pobreza en Tamo Grande. Dime, niños desnutridos. ¿De quién es culpa de eso? La ineficacia del gobierno. ¿Y quién es culpable de eso? Hay un nivel de centralismo del gobierno nacional, regional y local que nadie va a negar. Pero tiene que haber una distribución equitativa de la riqueza. Va a haber una conferencia ahorita, ¿no? Yo voy a estar acá en una exposición, pero me gusta que se diga la verdad y que no se adulteren la información. 80 personas, no, no. Lo han venido de... Es el presidente Gregorio Santos, presidente de gobierno regional de Cajamarca.